La constitución o el proyecto de constitución que llevamos va a ser de amplia consulta popular donde el pueblo va a poder opinar, dar criterios, enmendar artículos si lo desea a sí mismo. Es decir, todo va a ser una gama de proposiciones de nuestro pueblo. Y pienso que esta constitución ha sido buena, sobre todo en el tiempo de nosotros estar aquí ahora a debatirla porque son las propuestas que se le va a dar al pueblo, cómo el pueblo va a enfrentarla. Nosotros tenemos una perspectiva, el pueblo tiene otra y llegar a un conjunto de ideas para poder tener una revolución mejor, una constitución que nos apoya, que nos defiende en todos los derechos que debemos tener. Estos debates son importantes porque le han dado la posibilidad a los diputados de poder estudiar a fondo la constitución y poder emitir criterios sobre lo que creemos pueda o no pueda permanecer en ella. Y bueno, lo más importante, realmente creo que será todo el debate que se va a suscitar a partir de ahora en las comunidades, en los centros laborales estudiantiles, donde nuestra población tendrá la oportunidad de ser parte de las modificaciones en nuestra constitución y de finalmente poder ejercer su derecho democrático al voto en el establecimiento de lo que pueda ser nuestra constitución del 2019. Es cuestión que el pueblo con mucha mesura, con mucha sensibilidad y con mucha responsabilidad también debe admitir su criterio en función de darle una continuidad al proceso histórico cubano y una continuidad también socialista, sobre todas las cosas, a este proyecto de reforma constitucional. Que es importante, por supuesto, para darle también vida a todo un proyecto socialista que está en función de la revolución cubana. Porque ese es el carácter democrático que tiene este proyecto, de que el pueblo pueda tener su propia evaluación y pueda aportar a esa carta magna que es la constitución de la república. Gracias. 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 Gracias.